Con mucha preocupación y con mucha tristeza, me entero que presentó su renuncia la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdoba. Se va y nos deja, al menos a mí, muchas dudas. No quiero que de tajo se corte un trabajo que ha llevado años o que se pierdan para siempre algunos avances. Ella fue la fiscal cuando ocurrió la masacre de mi hija y aunque la investigación la trajo la Fiscalía General de la República, sería importante saber de qué forma ha coadyuvado para que se resuelva el caso. ¿Cómo seguirá esa relación con la federación? ¿Realmente ya quieren tener a todos los detenidos, como dice el presidente? ¿El presidente? Hace poco el presidente dijo que ya estaban todos los que participaron en la masacre de detenidos, pero es una falsedad. Fueron más de 100 y apenas, apenas tienen a una treintena y ningún sentenciado. Pero hay otro asunto que me llena de incertidumbre. Me pregunto qué va a pasar con la investigación de mi abogado Abel Murrieta. A él lo asesinaron en las calles de Obregón hace dos años, el 13 de mayo del 2021, y hasta el momento nadie ha sido aprendido y mucho menos procesado. ¿Qué pasa ahí? Pregunto, ¿qué hacemos para que no se vaya sin rendir cuentas? Si le pido que nos informen es porque se lo debemos a su familia y a su honora, y no puede quedar un asesinato así en la impunidad. Él fue un gran profesional y ya se va a cumplir otro aniversario de la masacre. Nadie no ha pagado, nadie. En serio, no se puede dejar un caso a la deriva. Se los digo, bendiciones.